Tú te creíste que era especial Pero solamente era la novedad Te compro el oído con sus tonterías Tú te lo creíste, ¿quién me lo diría? Te estuve pensando casi todos los días Baby, en realidad no te lo merecía No sé si ha cambiado de cosa mía Chor y que te vaya bien En tu mundo de ilusiones y falsos amigos Yo te amaba y hay tantos testigos Mis mujeres que hicieron conmigo Y yo junto de mí que me lo perdí Por andar embobado contigo No sé cuánto de tonto he sido Que me den mi tiempo perdido Al menos convierto en dinero Esta pena que llevo aquí dentro, guarda Un par de amigos están preguntando Que cómo lo llevo, que cómo me va Baby, yo sigo en la mía Para el party del party al hotel Chor y que te vaya bien En tu mundo de ilusiones y falsos amigos Yo te amaba y hay tantos testigos Mis mujeres que hicieron conmigo Y yo junto de mí que me lo perdí Por andar embobado contigo No sé cuánto de tonto he sido Que me den mi tiempo perdido Lo siento Pero él no se sabe cómo Yo el manual de tu cuerpo Sé que quiere parecerse Pero es solo un intento Mi amor Demasiado tiempo perdiendo el tiempo Baby, estoy en mi mejor momento Chor y que te vaya bien En tu mundo de ilusiones y falsos amigos Yo te amaba y hay tantos testigos Mis mujeres que hicieron conmigo Y yo junto de mí que me lo perdí Por andar embobado contigo No sé cuánto de tonto he sido Que me den mi tiempo perdido No sé cuánto de tonto he sido No sé cuánto de tonto he sido Gracias.